Shushua, shua, shushua Pobre corazón decepcionado Te quedaste acostumbrado a otra forma de querer Pobre porque nadie te ha enseñado Que en la vida ganas más cuando se aprende A perder Y es que nadie Nació con instructivo para amar Nadie Aprende a ser feliz y no llorar Date cuenta corazón Que es el amor Que cura las heridas y el dolor Que aunque pueda hacer sufrir O hacer llorar Regresar a volverte a levantar Date cuenta corazón Que es por amor Que existe cada sueño en tu interior Cada día al despertar Hay que encontrar La forma de curarte corazón Y de volverte a enamorar Ya no insista, ¿eh? No le voy a decir nada de Rafaela Así que es lo mejor que se vaya, ándele Por favor Sé que usted y Rafaela piensan que yo le fallé Pero le aseguro que amo a Rafaela ¡Uy! Pues qué feas maneras de querer tiene usted Echando mentiras y engañando a mi hija Porque sepase que mi hija no se merecía Lo que usted le hizo, doctor ¿Eh? Por favor, doña Cariola, escúcheme No, fíjese que no, doctor Además, yo no sé dónde está mi hija Y aunque lo supiera No se lo voy a decir Primero, muerta Solo le pido al cielo Que mi Rafaela pueda encontrar de nuevo Un amor lejos de usted Evidentemente me entusiasmé demasiado Pensé que hoy tendría varios pacientes Y de verdad estaban muy interesadas ¿Y entonces qué pasó? Pues vieron a ese hombre Y como por arte de magia se dispersaron ¿Cómo era él? Un hombre vestido de blanco Con un sombrero de muchos colores Ya sé de qué se trata ¿Quién es? Digamos que es algo así como tu competencia Se trata del Chamula Es el curandero del pueblo Pero yo no vine a competir con él No sé Pero las personas tienen la costumbre De ir a consultarlo cuando se enferman Ya Pero es que yo no quiero que lo dejen de ver Muchas medicinas y tratamientos Vienen de los poderes curativos de las plantas Pero es de esperarse que el Chamula Piense que vienes a invadir su territorio Solo quiero que entiendan que hay otra opción Estoy seguro que encontrarás la manera De cumplir el propósito que te trajo aquí ¿Ah sí? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Lo veo en tus ojos No puedo creer que yo haya besado a Mireia Mucho menos pasar la noche con ella Qué bueno que ya regresaste Me dejaste sola todo el día Y me has hecho mucha falta Mireia Quiero saber perfectamente bien Qué pasó el día que estuvimos en el hotel Quiero saber la verdad, Mireia De acuerdo a la información que me dieron en el centro de salud Los alfileres rojos son sitios donde hay otros doctores Llevando información de salud infantil y para la mujer Y si te fijas, mira Aún hay muchos lugares que no cuentan con el apoyo de un médico ¿Qué? ¿Te preocupa algo? ¿Está muy difícil llegar a las rancherías? ¿O crees que es mucho, demasiado lo que quiero abarcar? No No estaba pensando en tu plan de trabajo ¿Ah, no? ¿Y entonces en qué? Pensaba como contenerme Para no darte un beso ¿Rafaela? ¿Doctora? ¿Doctora? ¿Perdón? ¿Cuántas veces te tengo que repetir Que te sentiste mal en el hotel, José María? Es que por más que lo pienso No sé que me pudo haber caído mal No lo sé Al menos cuando estuvimos juntos No vi que comieras algo que te pudiera hacer daño No sé No sé, francamente no encuentro una explicación Y tampoco recuerdo mucho qué pasó Pero ya sé Me preocupé mucho por ti en ese hotel Luego, tú te portaste muy cariñoso conmigo Incluso me besaste saliendo de ahí ¿Tampoco lo recuerdas? No No sé bien qué pasó ese día Me duele que digas eso Que se te hayan olvidado mis besos ¿Tengo que recordar que pasamos la noche juntos en tu recámara? Y no tienes por qué dudarlo El mismo Carlos Luis nos vio Lo siento Ya te dije que no recuerdo nada, Mireia No quiero ofenderte Pero dudo mucho que haya pasado eso Yo amo a Rafaela Sí Recuerdo que la mencionaste Al parecer Se te olvidó que fuiste tú Quien me pidió que pasara la noche contigo Vamos a ver Rafaela Doctora Perdón Perdóname No quería ofenderte Porque todos los hombres tienen que ser iguales ¿Ah? No entiendo Las mujeres siempre se quejan de que los hombres no hablamos con la verdad Y cuando lo hacemos tampoco les parece Mira, no me ofendes con lo que me dijiste, Ángeles Solo que... A ver, ¿qué cosa, doctora? Dilo con todas sus letras Por un momento pensé que eras distinto a los demás Pero no No es así La naturaleza humana es la misma Se viva donde se viva ¿Por qué los hombres de la ciudad y los de aquí deberíamos ser diferentes? Tienes razón Y ya que estamos en la hora de las confesiones Dime una cosa ¿Para qué me quieres besar? A ver, don Sincero, dime Dime, ¿para qué me quieres besar? ¿Quieres sinceridad? Muy bien, aquí te va Yo vine aquí para trabajar no buscando galanteos ni tuyos ni de nadie ¿Te quedó claro? ¿Tanto daño te hicieron? ¿Quién fue el que te rompió el corazón? Rafaela debe pensar que traicioné su amor Por Mireia ¿Dónde estás, mi amor? ¿Estarás pensando en mí? ¿Estarás bien? ¿Qué hombre pudo lastimar a una mujer tan bella y tan valiosa? Conmigo no tienes nada que temer, Rafaela Yo no juego con las mujeres y mucho menos las beso a la fuerza Pero soy hombre Y tú eres muy hermosa Y tú eres mi amor Y tú eres m извест Conmigo no tienes nada que temer, Rafaela. Yo no juego con las mujeres y mucho menos las beso a la fuerza. Pero soy hombre y tú eres muy hermosa. Entonces no me equivoqué contigo, Ángel. Eres distinto a él, muy distinto. Qué silencio. Ay, por fin la ignorante esa metió a sus niños al redil. Espero echarlos pronto a esta casa. Mi casa. Mi casa. Ya veremos si no lo logro. Ya, 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 ya. Bájense de ahí. Órale, órale, ya. Bájense de aquí. Van a dejar esta cama sin patas, hombre. Ya les dije, por favor, que no anden dando de gritos y corriendo por esta casa. Ay, es que en esta casa, pues, está bien grandota y nos aburrimos mucho, ma. Sí, ya lo sé, mija. Pues, Dios quiere que pronto puedan volver a la escuela. Pues, ustedes ya saben cómo están las cosas, mijo. Por eso les pido que se porten bien, pues, para no dar más problemas a la señora Morelia. Ayúdenme con eso, ¿sí? No te preocupes, jefa. Verás que te vamos a obedecer. Sí, nos vamos a portar bien, pero ya no llores, mamita. Que tengas felices sueños, doctorcita. Amén. No llegas? No llegas, n漏las. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no. Atrabancado, sí. Bruto, sí. No sé qué me pasó. Menos mal que solo le dijiste que querías besarla. Y no mencionaste no sé cuántos malos pensamientos que te cruzaron por la casa. Ya, 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 ya. Es la verdad. No te hagas, Rafael, es preciosa. Y no hablo solo de su físico. Es generosa, tiene carácter. Me gustaría que rehicieras tu vida con una mujer como ella. ¡Ay, Dios mío! ¡Achúdeme! ¿Qué sucede? Elena, por favor. ¿Pero qué sucede? ¡Ay, una víbora, una víbora en mi cuarto! ¿Te murió? ¿Te murió? No, 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 no. Ay, tranquila. Ya fue el haber insegura la mata. Tranquila. Ay, me asusté horrible. Horrible, me asusté muchísimo, muchísimo. Ay, no sé cómo llegó así a mirar a alguien. No entiendo, no entiendo cómo llegó allí. Tranquila. Tranquila. Menos mal que no alcanzó a morder a la doctora, patrón. Esta se ve que son de las malas. Reviesen bien los alrededores y asegúrense de que no haya ningún nido. ¿Sí, patrón? ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué tanto alboroto? Se metió una víbora al cuarto de la doctora. ¿Y la mordió? Por poquito, pero no. Aunque a ti te hubiera gustado que sí, ¿verdad? Con permiso. Yo también quiero reincorporarme al hospital. Me deprimo mucho sin hacer nada, solo pensando en la muerte de nuestro hijo. Sí, yo creo que será lo mejor para los dos. ¿Y qué te parece si nos vamos juntos al hospital? No tiene caso que llevemos dos coches. ¿Sabes? Preferiría que no. No sé lo que tenga que hacer después. Mejor lleva tu coche para que puedas regresarte cuando quieras. Bueno, de ser así te puedo esperar. Hoy no tienes guardia, así que vas a regresar temprano a la pensión. ¿No podrías hacer esa concesión por mí? Agua, señorito. No, no puede ser que no tenga cuidado. Mira el reguero de agua que tiene y quita esto del paso. Morelia. ¿Qué? ¿Qué manera es esa de tratar la caridad? Si esa señora se ofrece a limpiar la casa, al menos que lo haga bien, Rafael. Por su culpa casi me caigo. Aún así no hay razón para que le des ese trato, Morelia. Este, Rafael, sí, sí, sí. Es verdad que tu señora casi se resbala. Pero sí, pues sí. Está ya este tapeador. Te dije que no era necesario que hicieras estas labores, Caridad. A mí de veras no me molesta. No, te digo, te digo. Se siente como pez en el agua haciéndolo. Si quiere cooperar con la limpieza a cambio de mantenerla a ella y a sus hijos, pues no soy nadie para impedírselo. Pero que lo haga bien. Caridad y sus hijos están aquí porque yo les pedí que lo hicieran. Y si van a vivir aquí, tendrán que ser en condiciones muy diferentes. Así que para evitar este tipo de discusiones, quiero verles en el estudio a mediodía. Necesito tratar un asunto que nos incumbe a todos los que vivimos en esta casa. Está bien. Le diré a Alicia. Tú y tus hijos también deben estar presentes, Caridad. Puntuales. Sí, tú lo dices, Rafael. Qué extraño que Rafael quiera vernos a todos.